que el ministro de Educación, el ministerio, aparte de improvisar la malla curricular, está provocando al magisterio con medidas orientadas a recortar el presupuesto educativo. Primero, ratificamos que se está quitando y se está disminuyendo el salario de los maestros de educación alternativa en la especialidad de humanidades, al reducir su carga horaria de 96 horas a 80 horas. Es decir, les van a disminuir una sexta parte de su salario. Pero también en esta misma línea el gobierno está impulsando ya la fusión de paralelos y que va a traducirse a la larga en la disminución de ítems y en el cierre de unidades educativas con el criterio de que hay baja matrícula escolar. Pero también han sacado diferentes direcciones distritales que están en provincias donde están pidiendo la actualización de datos para justificar posteriormente la eliminación del bono de zona y frontera a todos aquellos maestros que trabajan en el sector provincial. El ministro afirma que los urbanos nada tenemos que ver con el bono de zona. Lo único que hace es mostrar su ignorancia, porque en provincias habemos maestros urbanos y maestros rurales que trabajan en lugares totalmente alejados y también tienen el bono de zona. Por esta situación ratificamos una vez más, el gobierno está aplicando una política orientada a recortar el presupuesto educativo a costa de volver más miserable las condiciones de vida de los maestros y destruir la calidad de la educación con la nueva malla curricular. El ministro dice, profesor, que debería mostrarse pruebas escalonadas en cuestión de la canina si hubiera algún descuento, eso es lo que ha dicho y obviamente desmienta este extremo. Damos ejemplos concretos. Sea Don Bosco. Todas las notas que se han presentado para que las maestras de SEAS humanísticas sean recortados en su horario. Es un instructivo que ha sacado la Dirección Nacional de Educación Alternativa e implementada por la dirección, subdirección departamental a cargo de la señora Máxima Villegas. Estamos dando nombres y apellidos y en las unidades educativas correspondientes, SEAS, donde se esté implementando esto. Y también todas las direcciones distritales, como es el caso de La Asunta, como es el caso de Quime, están pidiendo esta actualización de datos.